Más que una muñeca es un proyecto de merchandising social de la carrera de la mujer. Un proyecto que cuenta con la colaboración de la ONG Guanaguaque Mujer, que apuesta por los derechos y las oportunidades para niñas y mujeres, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Cuenta también con el apoyo de Proyecto Esperanza, que es una entidad que trabaja con mujeres supervivientes de trata con fines de explotación. Un merchandising que, además de visibilizar a las corredoras, apuesta por mujeres que ya están en una situación de vulnerabilidad por su condición de víctimas de trata con fines de explotación, pero que además, en esta época de crisis sanitaria y sobre todo social, sí que necesitan un verdadero empuje para sacar adelante sus vidas. El taller prelaboral en el que se preparan más que una muñeca para Proyecto Esperanza es como ese espacio seguro de recuperación de las mujeres, donde aprenden o vuelven a poner en práctica las competencias que ellas tenían. Cualquier iniciativa que ayude a las mujeres a fortalecerse, a generar confianza, a ver que tiene un futuro, son iniciativas que para nosotras son muy importantes. Y el taller Más que una Muñeca es una iniciativa que prepara a las mujeres para el mundo laboral. Esta Muñeca es importante porque es un símbolo de amistad, es un símbolo que nos recuerda que todas somos iguales, que todas corremos por una causa en la carrera de la mujer, que es esa lucha contra la violencia de género, que además corremos con toda nuestra diversidad. Eso es lo que queremos demostrar con este proyecto. Diversidad, solidaridad y sobre todo sororidad. Sororidad entre mujeres que cuando se unen mueven el mundo como la marea rosa. Se ha visto que la violencia contra las mujeres ha crecido durante la pandemia. Si además nos centramos en el colectivo de mujeres víctimas de trata, estas mujeres están en un proceso de recuperación a nivel integral, tanto psicológico como personal como social. La pandemia lo que ha hecho además es poner más obstáculos, si cabe, a esa recuperación. El año pasado pasaron 21 mujeres. Este año con la pandemia y con todas las restricciones que estamos teniendo, en la actualidad hay cinco esperando que pudieran ser más. Este modelo de muñeca sanitaria para nosotras es muy especial porque es la forma que tiene más que una muñeca de rendirle homenaje a todo el personal sanitario, todo el personal de primera necesidad que ha estado al pie del cañón durante toda la pandemia. Esta muñeca es una forma de decirles gracias. Gracias por estar ahí, gracias por continuar y gracias por cuidarnos. Trabajando unidas por un fin común que es que las mujeres sean capaces de activar su futuro, de cogerle la vida en sus manos y lanzarse a la carrera hasta la meta que ellas traen. Desde más que una muñeca os pedimos que este año incorporéis a vuestro dorsal esta muñeca. Todas corremos por una razón, queremos que añadáis también la razón que mueve a nuestras mujeres, que es convertirse en ciudadanas con plenos derechos, en ciudadanas con una vida digna.